El presidente Xi destacó la profundización de la amistad entre las dos naciones como principales países en desarrollo. También expresó el compromiso de China en seguir alineando las estrategias de desarrollo y ahondar en la cooperación. Por su parte, el presidente Lula destacó el fortalecimiento de los lazos China-Brasil en las últimas cinco décadas. Además, subrayó la importancia de su asociación para construir un mundo más próspero, pacífico y justo. Lula también expresó su optimismo sobre la posibilidad de forjar nuevos caminos en los próximos 50 años. CGTN en Español